El Demócrata de Guatemala informa noticias de última hora. Dentro de este conflicto que se suscitó, que fue bastante grave en su momento, se hizo compromisos a través de gobernación departamental y a través del fondo de tierras que se iba a comprar una finca para que ellos pudieran ocuparla. De eso ya hace seis años y obviamente no se ha obtenido ningún resultado. Es por eso que ellos han acudido a mi persona como representante y voz del pueblo del departamento de Retableo para que podamos buscar soluciones y obviamente como diputada distrital lo que yo no quiero es que hayan conflictos sociales en mi departamento. Por lo tanto tengo que apoyar a todos los grupos que vengan y busquen conciliación y busquen resultados a los problemas que se hacen. De hecho hemos tenido muchas citaciones, pero realmente en esta reunión del día de hoy llegamos a conclusiones que si tenemos que citar a quien debe de dar la respuesta para la compra de esta finca que es el Ministerio de Finanzas. Ya que ellos fueron los que retiraron 27 millones de lo que es el fondo de tierras y se fue al fondo común. Entonces antes de que tengamos un problema grave, un problema social en lo que es el departamento de Retableo, de Retableo, perdón, necesito tener aquí a las personas que tienen que darnos respuesta al clamor y a la voz de seis años de familias que hoy están sin trabajo, sin recursos y sin odiando. Porque lo que necesitamos es la paz, la tranquilidad y la gobernabilidad en mi departamento, en el departamento de Retableo, ya que últimamente se ha visto lleno de problemas, de muertes, de asaltos, etc. Que venga un conflicto social cuando se puede evitar con buena voluntad política. Para que le lleve tal y cual se está hablando en estos momentos, en esta reunión que se está haciendo, en esta entrevista. ¿Verdad? Porque yo pienso que ya es tiempo que las instituciones se pongan la mano en la conciencia y que no sean irresponsables. Y que no se les olvide que son empleados del pueblo. Y me hubiese grabado también eso, porque eso sí lo tienen que tener claro. ¿Verdad? No le dan buena atención al pueblo, pero sí les gusta cobrar sus salarios. Ellos están sentados en un escritorio y no saben las necesidades que pasa el pueblo. Todo es un tema bastante añejo. Agotamos ya todos los recursos, todas las instancias. De hecho, es la corte quien nos resolvió a favor. Por favor, vienen los jueces de paz, no sé si se vendieron o qué pasó, que llegaron. Nos apoyó la fuerza pública, pero no nos reinstituyeron allá en nuestras parcelas y lotes para vivir. Porque negociaron bajo la mesa con la otra parte. Entonces nosotros esto lo íbamos a llevar a la corte interamericana. Pero como somos gente pacífica y que sabemos negociar, negociamos con el gobierno anterior. De que si él tenía la voluntad política de resolver el problema, no le íbamos a hacer la demanda en la corte interamericana. Accedió a comprar una nueva finca. Firmaron un acuerdo de Secretaría Agraria y Fondo de Tierras que en el plazo no mayor a seis meses nos compraron la finca. Han pasado dos años y no es que la compran. La finca está, autorizaron el dinero, ahora el dinero lo retornan al fondo común. O sea, siempre nos hacen esperar o nos mienten que ya lo van a resolver y luego se aplazan. O sea, lo prolongan mucho, como que todo ha sido una burocracia y que no hay la voluntad política para resolver el problema, el conflicto. Ellos, nosotros ya agotamos todos los recursos hasta ahorita. Vemos que ni de este gobierno tampoco le está dando la... O sea, no está tomando en cuenta la delicadeza del caso. Que es un caso de alto impacto, que así fue tipificado. Ni siquiera al Fondo de Tierras también ya se olvidó que es un caso de alto impacto. También la Secretaría Agraria, hasta las instancias de gobierno también no le quieren dar la seriedad al caso. Entonces ahorita venimos a poner ya un hasta aquí. Vemos que aquí la diputada y los otros señores diputados han hecho todo lo que está al alcance de sus manos y no hemos obtenido mayores resultados. Entonces ahorita venimos ya a fijar fechas de que si a mediados de este mes no nos cumplen, antes de que finalice el mes, nosotros vamos a ir a la finca. Porque la finca por derecho nos pertenece. O sea, la fuerza pública no puede llegar y actuar en contra de nosotros porque el derecho nos asiste. La Corte resolvió a favor de nosotros la finca, ya es nuestra, porque todos los daños y los perjuicios que las otras gentes nos causaron, rebasaron ya el valor de la finca. O sea, como el gobierno ni sus instituciones quieren resolver, no se ve voluntad política para resolver el asunto, nosotros antes de terminar el mes ingresamos a la finca y hacemos responsables a las instituciones del gobierno y al mismo gobierno porque sus instituciones deben de mantenerlo informado. Es tan responsable él como sus instituciones. De la sangre que vaya a correr en la finca Salvador Chonwitz, los hacemos responsables a ellos nada más. Porque no tenemos ni dónde vivir, ya estamos cansados, nos han mentido mucho. E incluso con todos los esfuerzos que hemos hecho durante seis años y los gastos que hemos dado, tal vez nosotros ya no hubiéramos comprado un terrenito aunque sea pequeño. Pero por creer, por confiarnos en las instituciones, hemos seguido luchando y hemos sido muy tolerantes. Pero ya nuestros compañeros están cansados, venimos ya a ponerle fin a esto. No, de parte de nosotros ya se hizo todo lo, hasta más de lo que debimos hacer. Quienes tienen en sus manos resolver esto, que es el gobierno y las instituciones, no lo hacen, no nos dejan otro camino que entrar a la finca. En sí el ultimátum sería de que allá van a haber enfrentamientos, sí porque la otra gente no va a querer salir y nosotros tampoco nos vamos a dejar. Estamos claros de que va a haber un enfrentamiento campesino contra campesino. Y nosotros estamos dispuestos a correr el riesgo porque no tenemos otro camino. No nos dejaron otro camino, no quieren resolver, no quieren escucharnos. Sí nos atienden pero nomás nos dan promesas. Y promesas que llevan meses, ya se ha llevado años, entonces ya creo que más no podemos dar de nuestra parte. Vamos a reclamar lo que por derecho nos corresponde, de que van a haber heridos y muertos, eso nadie lo quita. Todo el mundo lo sabe, hasta un ciego lo puede ver. Pero no tenemos otra alternativa, ya hicimos lo que estaba de nuestra parte. Nosotros vamos a tomar toda la finca, ¿por qué razón? Ellos destruyeron nuestras casas, se robaron todo lo que nosotros teníamos durante toda nuestra vida. Porque nosotros cuando llegamos en el 2004, nos fuimos con todas nuestras cosas y llegamos a la finca. Entonces, ya tenemos adelantado un interdicto de despojo en el mismo juzgado de retableo económico colectivo del Camus Civil. Ya estos daños y perjuicios ya rebasaron el precio de la finca. Que la finca costó 4 millones 412 mil quetzales, la finca salvador de Cholhuir. Y nuestras pérdidas ascienden a más de 6 millones. Entonces, nosotros, esa finca nos corresponde en su totalidad. Y el fondo de tierra va a ser responsable, ahí sí que porque ellos tienen todos los documentos. Secretaría Agrario dijo, miren nosotros ya pusimos el dinero en el fondo de tierra, si ellos no lo ejecutaron es responsabilidad del fondo. La Secretaría Agraria hizo la de Alfonso Pilato, se lavó las manos. Entonces, nosotros, como decía acá el compañero, vamos a tomar la finca. Si no tenemos de aquí a mediados de este mes una respuesta concreta, tomamos la finca en su totalidad. No vamos a ir por nuestras parcelas, vamos a ir por toda la finca. Si antes eran los 14 familias que estábamos en contra de 72, tenemos documentos que incluso firmaron, firmamos por el Consejo Directivo del Fondo de Tierra, el cual lo preside el ministro del MAGA, donde ellos ahí ordenaron una situación que nosotros desistiéramos, que renunciáramos a un derecho que nos corresponde. La Corte de Constitucionalidad nos tiene amparados. Ellos no están arriba de la Corte. De hecho, ni el mismo presidente de la República está arriba de la Corte de Constitucionalidad. Y nosotros sí estamos dispuestos, incluso a formalizar la denuncia en contra de ellos, con la documentación que nosotros tenemos. Ante el Ministerio Público y la CICITO. Ante el Ministerio Público.